Bueno, estoy con una toalla en la cabeza porque les prometí que iba a ser un tutorial para todas las que me dicen Marta, ¿cómo te haces ese pelo? Bueno, antes de comenzar, yo siempre me sello el pelo. No importa si voy a usar solamente pistola o tenaza o una plancha, siempre uso un sellador. Ya sea un sellador de puntas o algún tipo de seda o esto que tengo en la mano, que es un tipo de aceite. Este es el VIV de L'Oreal. Pero hay de John Frieda, hay esas gotas de seda divinas que son importantísimas. Entonces, me voy a quitar esta toalla. Acuérdense que la desenredada del pelo siempre es de puntas a medios. Entonces, vamos a empezar aquí abajo y luego vamos a ir subiendo. Y vamos a empezar con la sellada. Entonces, me voy a echar unos pumps, unas gotitas de este aceite y me lo voy a echar en las puntas del pelo. Sobre todo es porque son las que siempre se secan muchísimo y lo traigo en todas las palmas de las manos. Y de repente, si sienten que les hace falta un poquito más, se echan a lo mejor un poquito más. Sobre todo si tienen las puntas muy, 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 muy secas. Y después el resto, me lo echo nada más como por encimita. Porque esto protege la queratina del pelo, protege que no se abran las puntas y evidentemente, pues algún tipo de brillo dará, ¿no? Entonces, una vez el pelo así, vamos a un paso importantísimo. Ok, si ustedes no tienen muchísimo pelo o un pelo súper grueso y sienten que no han pasado dos horas que ya llegaron a la fiesta, a la comida, a la cena, con el pelo chorreado y les había quedado increíble en su casa y no sienten por qué todo se destruyó. Bueno, necesitan usar un volumizer. Y hay diferentes tipos de volumizer de todas las marcas. Este, por ejemplo, hay este de John Frieda que lo venden en el súper. Hay este que es también de John Frieda y es básicamente un blow dry lotion y es un líquido para la raíz. Este también es líquido y este se llama Root Booster, que es justamente para las raíces. Estos son dos muy buenos que estoy segura que los pueden encontrar en el súper. Hay dos cosas increíbles y lástima que no les puedo enseñar físicamente el otro. Pero la marca se llama Rust y se llama Root Lifter y eso lo encuentran, si lo buscan a lo mejor en Amazon o alguien que vive en Estados Unidos y que vaya a un Ricky's Own Beauty Supply, se llama Rust y es el volumizer. Pero lo que sí creo que pueden encontrar en México, esto lo compré yo en una farmacia en Estados Unidos por 13 dólares y 99 centavos. La marca es Chi, que Chi sí lo venden aquí en México, ¿no? Se llama Volume Booster. Y este es mi favorito, ya tiene muy poco, es el que uso casi diario. Y esto se lo van a aplicar en todo el pelo, sobre todo en donde normalmente se les chorrea, que en mi caso es en la raíz. Entonces, se van a partir por secciones y literal se van a esprillar generosamente, dependiendo, híjole, qué tan dramático quieran el volumen, pero se van a esprillar esto en todas las raíces de todo el pelo. Este, obviamente, en la parte de atrás, a los lados, porque aunque no soy tan fan del pelo de los sesentas, hijo, el volumen en la coronilla es muy importante, porque eso hace de notar, pues que de aquí sí te nace muchísimo pelo. Claro que hay veces que cero me pongo Volume Booster porque me da flojera o porque quiero dejar descansar el pelo, pero les puedo decir que cuando le quiero echar ganas al pelo, siempre uso un producto para dar volumen y, bueno, ese es mi assessment de todos los que les acabo de dar. Ahora, esto se pone complicado. Miren, normalmente lo que harían en un salón de belleza es que lo peinan a uno, te ponen una pinza en el pelo y, de repente, ya empiezan a hacerte uuuu, y te empiezan con el cepillo a hacer tras, y tras, y tras, y te hacen unos como chinos aquí abajo, pero aquí abajo tienes como muy poco volumen porque entre, por lo menos eso es lo que pasa con mi pelo, pero entre más lo cepillo y le hago y le doy vueltas y le meto y esto, más se me chorrea porque conforme va pasando el día se me va alaceando. Yo no sé si les pasa lo mismo a ustedes. Pero el caso es que esta idea de empezar a alacearte todo esto y después seguirte con todas las demás hebras no es la mejor idea. Les digo cómo es cuando más bonito me queda el pelo, cuando me lo dejo secar al aire libre y cuando ya está, digamos que semi seco, todavía con un poco de humedad, ahí volteo la cabeza con la pistola de pelo y empiezo a secármelo, me lo empiezo a orear, acabo, como se vieron un videito que subí en Instagram prometiendo este tutorial, con la cabeza de este tamaño. Lo que quiere decir es que el fondo del pelo es el sostén de la estructura, es la infraestructura de tu peinado y esto no lo quieres súper, súper alacear. Lo que vamos a pulir es lo que está encima y van a ver qué bonito se queda el pelo. Conforme va pasando los minutos, como pueden ver el pelo se me va secando y se me va esponjando y con eso es con lo que mejor trabajo. Pero entonces, ahorita me voy a agachar, me voy a a orear el pelo y después les voy a decir cuál es el siguiente paso. Ok, ya me lo sequé, no tengan miedo, como pueden ver me lo sequé en la velocidad más baja porque si lo hubiera hecho en la más alta, me hubiera alaceado mucho el pelo. Y casi todo está bastante seco, menos esto, esto es a lo que menos le pasé la secadora, me la pasé aquí en los lados y en la parte de atrás y esto lo dejé seco porque esto es con lo que tengo que trabajar ahorita. Ahora sí, me voy a separar nada más la parte de la corona del pelo, me voy a separar creo que la parte del fleco. No se necesita nada mucho más profesional que esta parte. Y me voy a poner una pinza aquí atrás y ahora les voy a enseñar cómo me voy a hacer el fleco. Entonces, a mí me gusta que me quede el fleco como un poco chorreado en la frente y no necesariamente abierto. Entonces, este es el cepillo del cual les hablaba en el otro tutorial, si no lo han visto véanlo, pero es un cepillo de cerdas naturales, bastante cerrado porque quiero que me quede muy bien pulido el fleco y tiene un fondo de metal que hace que se caliente un poco más el pelo y que la secada sea muy eficiente. Entonces, hacia abajo, fíjense cómo tengo colocada la pistola. No está así, está arriba para que todos los pelitos queden totalmente alaciados para abajo. Ahora, para hacer esta parte de aquí. No lo estoy levantando, está aquí abajo, como pueden ver. Entonces, esto se abre de esta siguiente manera y me queda así. ¿Ya vieron? Si les faltó un poquito acá, si lo quieren todavía a lo mejor más hundido en la cara, que es un look que trae mucho Melania Trump, le pueden seguir dando un poquito más aquí para que no les quede ningún chinito. Se abre de esta manera, ¿ok? Entonces, una vez teniendo el fleco, vamos a tomar esta parte de arriba del pelo. ¿Se acuerdan el cepillo japonés del cual les hablé en el tutorial pasado? Esto tiene, básicamente, cerdas de jabalí y tiene cerdas sintéticas para tener un buen agarre. Entonces, lo único que quiero con este es, básicamente, que los pelitos de acá, que es como 10 centímetros de pelo, no estén todos paraditos y fly away, y no estén todos gritos, porque ahí no le voy a meter la tenaza. Ahora, entonces, vamos a pulir así. Como pueden ver, el pelo se ve súper, súper brillante. Pero esto es, básicamente, una oreadita, y le estoy metiendo el botón de frío para que fije el volumen que tengo acá. ¿Ok? Una vez que eso queda, ahora voy a proceder a hacerme nada más esta parte de atrás. Y como pueden ver, el cepillo lo tengo acá, no lo tengo atrás, no lo tengo hacia adelante, lo tengo justamente en medio, que es para que levante la raíz. Una vez eso terminado, nada más le voy a dar una última pasada para terminarlo de orear. Pero me meto los dedos adentro para ver si no hay nada ligeramente húmedo. Esto, ¿saben qué estoy haciendo aquí? Me estoy estirando, nada más, de manera muy natural, los chinos, porque yo tengo el pelo ondulado, que me nacen aquí. ¿Ya ven esos rulitos que se nos hacen ahí? Bueno, pues eso es lo que estoy tratando de evitar. Entonces, pues así dirías, pues mira, mal, 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 no se ve. Ahora voy a sacar el cepillo, que es una verdadera joya, y les voy a explicar cómo se usa este cepillo. Porque no deben de enrollarlo, porque olvídense, no se lo vuelven a desenredar en su vida. Tengo una conocida que se enrolló un cepillo así, y literal se tuvo que ir al salón con todo el cepillo a que le cortaran un pedazo de pelo. No queremos que nos pase eso. Entonces, nada más, vamos a agarrar la raíz, y vamos a levantar con el aire caliente. Si quisiera todavía más volumen, me tendría que poner un poquito más de volumizer, pero no lo voy a hacer. Y si quisiera todavía más picación, le metería aire frío, para que selle eso. Y entonces, tenemos un pelo con bastante volumen, ya de entrada. Y eso, que no hemos terminado. Ok, para las que tenemos el coco muy blanco, y el pelo muy oscuro, y que de repente pareciera que nos estamos quedando pelonas, hay dos opciones súper buenas. Una son los sprays, justamente para rellenar esa línea oscura, y esto también en realidad lo venden para las que tienen muchísimas canas acá, o aquí, esto es un como, un muy buen salvavidas. Este es uno que se llama Root Touch-Up Spray, de Salón in a Bottle, que venden en Estados Unidos. El color es Brown Black. Es un buen producto. El segundo que probé es de una marca que se llama Joico, o Joico, y es Tin Shot Black. Y este, les digo una cosa, es demasiado, demasiado negro. Entonces, la verdad es que no me convenció y no me gustó. Lo que más me ha gustado de todo lo que he probado, esto lo compré en una farmacia en Estados Unidos, se llama Ever Pro Beauty, y es Grey Away for Women. Y básicamente, lo shackeas, y le haces así, y te rellena bastante. Yo sugiero que lo hagan como muy despacito, que salga poquito a poquito, y cerca del pelo, para que no se les llene, porque hay unos de estos, no esta marca específicamente, pero otras, que te dejan una masa como súper grasosa, horrenda. Y luego, esto que es una maravilla, sobre todo para las que tienen como el fluvio telógeno, y toda esta orilla la tienen como muy pelona, y les falta pelo, tienen un remolino como yo, que siempre tengo como un remolinillo ahí. Esto se llama Wow, y es Color Wow. Y esto es básicamente, que será como una sombra para el pelo. Y es muy sensacional, porque uno la toma, y puedes irte tan adentro de tu raíz, como tú quieras. Y la verdad es que hace bastante buen trabajo. También ayuda a tapar un poco las canitas, pero sobre todo en estas partes, te puedes rellenar. Si traen el pelo restirado, y quieren que esto se les vea como una sola línea, fantástico, esto lo pueden comprar en Amazon, se llama Wow Color, y esto viene en sombra. Pero me voy a poner un poquito del Ever Pro, para que vean cómo se ve la diferencia. Inclusive, de repente, hasta parecería que tengo como más pelo del que tengo. ¿Ya vieron? Entonces, con ese solo empujoncito que le di, que fue como muy poquito, ya se me ve la raíz mucho menos blanca, lo cual nos hace feliz para no tener tanto contraste. Ok. Ahora vamos a tomar una tenaza. Esta tenaza es de una pulgada y un cuarto. Es de Hot Tools. Son bastante económicas. Yo creo que cuestan como, que será como 150 pesos. Y la venden, pues, en cualquier tienda de belleza, cualquier beauty supply, o también para los que viven en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, en la calle donde venden productos de belleza, venden esto. Pero bueno, imaginemos que quiero, por ejemplo, el pelo súper, súper lacio. Lo que yo haría es, me alasaría la cara interna del pelo, me alasaría esta orilla, y solo me alasaría la primera capa de todo el pelo. Y las puntas. Y lo demás, el fondo, que como les repito, es la estructura o la infraestructura del pelo. A eso no le metería plancha, porque entonces, sí te quedan tres pelos y tres babas. Pero hoy les voy a enseñar, este, cómo usar la tenaza. Hay varias técnicas, dependiendo qué tan chino lo quieren. La verdad es que yo lo uso, simplemente para que se me vea el pelo, un poquito más messy, y no necesariamente, mucho más chino, y tampoco quiere parecer uno que va a salir en la televisión. Entonces, eh, tomo unas secciones, este, pues, que será como de una pulgada de pelo, ni tan delgadas, ni tan, este, anchas, y lo enrollo, básicamente, me lo dejo un segundito, y, suelto. Eh, y así me voy siguiendo, en todo el pelo. Eh, yo lo hago, como pueden ver, para atrás, y me acerco bastante a la raíz, para que eso misma, tenaza, pues, levante todos esos pelos, ¿verdad? y no me lo hago, fíjense, en todo el pelo, porque nuevamente, no queremos alasear toda la estructura, entonces, lo que ustedes están fingiendo, es tener dos capas de pelo, entonces, la de adentro, no la van a tocar mucho, solamente van a tocar la de afuera, y ahorita van a ver, que va a haber ciertos pelitos, que quedan como un poquito stringy, pero no me preocupa, porque la verdad es que, al final del día, todo eso, se empieza a alasear, y, en dos, tres horas, hagan de cuenta, que voy a perder, por lo menos, el 20 o el 30% del volumen, que traigo ahorita, por ejemplo, las orejitas internas, esta parte de adentro, que se nos tiende a hacer, como muy chinito, a eso sí, métanle hasta adentro, pero como pueden ver, no me la dejo mucho tiempo, porque no queremos, arruinarnos el pelo, entonces, una vez que hice todo esto, no me los voy a deshacer todavía, voy a esperar a que se enfríen, bien, me voy a dar, una ligera vuelta, nada más, al fleco, me voy a dar, una vuelta aquí, y, a reserva de su mejor opinión, yo creo que, ya estamos casi terminando, y se los juro, que esto lo pueden hacer, en 15, 20 minutos, a más tardar, si fuera cualquier otro día, entonces, no me pondría spray, pero, me voy a poner spray, simplemente para los efectos, de, este, tratar de mantener, y ahora que me voltee, y me deshaga todo esto, vean el tamaño del volumen, que tenemos, dos segundos, hay miles y miles y miles, de sprays, este, busquen uno, que les guste, a mí particularmente, me gusta este, que se llama, luminous, les digo que todo lo luminous, es lo mío, luminous hairspray, strong, flexible, flexible, o sea, flexible, strong, flexible hold, y entonces, me voy a echar, un poquito acá, un poquito aquí, y después me voy a voltear, y me voy a echar más, una vez que eso ya sucedió, me voy a desbaratar, lo que me acabo de hacer, voilà, sexy, great, natural, wavy hair, espero que les haya gustado, tanto como nos divirtió hacerlo, y les digo algo, si tienen alguna duda, si algo no les quedó claro, si no entendieron cierta parte, por favor, déjenos todas sus preguntas, aquí en los comentarios, porque los vamos a estar revisando, y por supuesto, en base a lo que leamos, vamos a seguir haciendo tutoriales, para que les quede claro, todo lo que necesitemos aclarar, y por supuesto, suscríbanse, porque todos los martes, juro y prometo, voy a estar subiendo nuevo contenido, aquí, en YouTube, bye, 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 y, Gracias por ver el video.